Siempre se hace tarde en la ciudad, cuando me di cuenta estaba vivo, vivo para siempre, de verdad. Hoy compré revistas en el metro, no pensaba en nada, en nada más, y caída al fin es fuera un juego, todo empieza siempre una vez más. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor, yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida, yo no sé dónde va, pero tampoco veo que sepas vos. Yo quiero salir, yo quiero vivir, y quiero dejar la suerte de soñar. Si un corazón triste pudo ver la luz, si se más liviano el peso de tu cruz, nada más me importa que esta vida, oh, chao, hasta mañana. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor, yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida, y yo no sé dónde va, pero tampoco veo que sepas vos. Yo quiero salir, yo quiero vivir, y quiero dejar la suerte de soñar. Si un corazón triste pudo ver la luz, si se más liviano el peso de tu cruz, nadie tiene a nadie, yo te tengo a vos. Dentro de mi alma, siento que me amas, chao, hasta mañana. Muchas gracias. Que bueno que por ahí nos vayan cantando, de verdad me vayan muchísimo. Que lo disfruten tanto como yo, la idea es esa, que podamos pasar un rato diferente, que disfrutemos en este momento, mientras que paramos en el subte, y si no nos montamos, no pasa nada, nos quedamos cantando. ¿Ok? Así que, tranquilos.